La música ejerce influencia en las emociones humanas. Nótese como al escuchar diferentes tipos de música, lloramos, reímos, bailamos, incluso escogemos la música que escuchamos dependiendo de nuestro estado de ánimo en ese momento. Y también depende de nuestra personalidad y hasta de nuestras creencias religiosas. A veces buscamos música para relajarnos, mientras que otras veces porque queremos subir el estado de ánimo. También se dice que una fiesta sin música no es fiesta. Científicamente, la música y las emociones comparten la misma región del cerebro, o sea, la región frontal. Muchos terapeutas también utilizan la música en sus terapias. Yo recuerdo que cuando yo estudiaba, algunos compañeros decían que estudiaban con música porque así se concentraban más. Y otros hasta afirmaban que cantaban las tareas y así las memorizaban. Los sentidos humanos, la vista, el olfato, el gusto, el oído y el tacto, están conectados al cerebro. Y nuestro cerebro trabaja de manera consciente e inconsciente. No vamos a hablar aquí de los mensajes subliminales de la música, que sí son importantes. Sino que nos vamos a enfocar en las letras de la música, de las canciones. Algunas personas dicen, yo no le presto atención a las letras. No importa que usted le preste o no atención a las letras. O sea, el cerebro humano recibe igual y la disierne igual. Hasta el ritmo de una canción es importante. Por ejemplo, una letra que incita a la violencia, por lo general, tiene un ritmo pesado. O no les ha pasado que a veces usted escucha una música instrumental, o sea, sin nada de letra, y usted termina como deprimido porque es una melodía melancólica. A eso me refiero. La música influye negativamente y positivamente en la persona y por lo tanto en la sociedad. En mi país, República Dominicana, es un país donde hay todo tipo de géneros musicales. Y muchos cantantes, ya sean seculares o cristianos. Y si bien es cierto que algunas letras son muy bonitas y motivadoras, hay otras que incitan a la amargue, a la tristeza, a la depresión y a muchísimas cosas. Por ejemplo, hay canciones que dicen que todos los hombres son iguales e infieles. E incitan a la mujer a hacer lo mismo y a quedarse sola. Contrario a lo que dice la Biblia, que enseña que el matrimonio ha sido instituido por Dios desde la creación. También hay música que le dicen a la mujer que no deben de ser buenas y que deben de comportarse igual o peor a quien le hizo daño. Otro tipo de música también que dicen las letras de ciertas canciones, que la mujer no sirve porque son interesadas, ya que si tú no las mantienes, ella no te hace caso. Y más aún, que a veces tú le das todo y que aún así se van con otro o que mantienen al otro con el dinero de su marido. Y así por el estilo. Entonces, también dice que no vale la pena tratarlas bien y por lo tanto, sus letras incitan a la violencia contra la mujer. En ambos casos, está operando el espíritu de depresión y lo que hay que hacer es alejarlo porque ese espíritu lo que produce es amargue y ahí empieza la persona a actuar según la canción. Sea consciente o no sea consciente. Siempre yo aconsejo que usted tiene que saber muy bien el tipo de música que va a escuchar. Hay letras también que incitan a la infidelidad y solo por placer, sin motivo aparente. Hay letras que dicen que vamos a desaparecer juntos, que tu marido no lo va a saber, que felices los cuatro, que es solo una noche, promoviendo así la promiscuidad sin tener en cuenta sus consecuencias. Otra cosa, muchas letras también motivan a los adolescentes a desobedecer a sus padres y también incitan a la lujuria y hasta hacer orgías. Algunos casos muy comunes aquí también es ver a un hombre sentado en una esquina tomando bebidas alcohólicas y escuchando un tipo de música que lleva a la depresión después de haber tenido una discusión con su pareja. Y se quedan en una sola canción, o sea, las repiten, las repiten, las repiten y esa música va trabajando a nivel mental. Por ejemplo, hay música que dicen no olvidaré lo que me hiciste, no te puedo perdonar, que a mí nadie me quiere. Y hasta dicen abiertamente que estoy amalgado. Otra cosa es que también dicen no poder vivir sin ti. Nadie es indispensable para nadie. El único indispensable es Dios. Esa música pasional y con doble sentido que hasta en la forma de bailar envía un mensaje ha sido causa detonante de tragedias como suicidios, destrucción de hogar, enfermedad mental y hasta homicidio. No estoy diciendo que por escuchar esa música las personas llegan hasta ese punto. Sin embargo, sí se sabe que la música la ha influido porque era una persona que constantemente escuchaba cierto tipo de música y terminó actuando igual. Mi consejo es no escuche música que le lleven a un estado de ánimo negativo. Deje de darle cabida al enemigo. Detrás de esta música hay legiones de demonios haciendo su trabajo. Recuerde bien que los demonios, el Señor los reprenda, entran a través de los sentidos y una vez dentro no quieren salir hasta que no cumplen su misión que es la destrucción.